de Murcia, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, como se suele decir, el papel lo suele soportar todo, pero luego llega la cruda realidad y nos agua la fiesta. Ustedes pretenden que todos los alumnos de la región puedan cursar enseñanza bilingüe o plurilingüe en la totalidad de los centros de primaria y secundaria en el curso 2018-2019. Y para ello se publicó una orden el 10 de junio por la que se regula el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras en nuestra región. Y en dicha orden se expone un nuevo marco regulador de las enseñanzas bilingües que deroga las anteriores. Bien, es una cosa loable e incluso diríamos que es factible. Es decir, basta con poner una placa en la puerta de los institutos que diga que es un centro bilingüe y que estos se adecúen a cumplir oficiosamente lo que se les exige. Pero, ¿de qué bilingüismo es el que estamos hablando? ¿Qué clase de bilingüismo es el que queremos realmente para nuestra región? Si no disponemos de la base necesaria para desarrollar un programa que sea serio y de calidad, lo único que vamos a hacer es una enseñanza bilingüe low cost. Y lo que es peor, vamos a continuar con nuestros déficits y con nuestros mediocres resultados en las variaciones educativas a nivel nacional e internacional. Por desgracia, la mayoría de nuestro profesorado no tiene las competencias necesarias o adecuadas para desarrollar un proyecto de este tipo de una manera seria o con calidad. Y, además, el único incentivo que les estamos dando son 400 euros en el caso de que consigan la titulación que se les exige, que como mínimo es el B2. Ni qué decir tiene que con 400 euros no se pagan ni las matrículas de los seis años que requiere el B2 de la Escuela de Idiomas. Y no digamos ya si empezamos a calcular el tiempo y los gastos, etcétera, etcétera, que conlleva sacarse un título de esta clase. No se puede pagar a un profesor que se esfuerza en aprender un idioma, en adaptar su programación a ese nuevo idioma y luego en tener que dar sus clases en una lengua extranjera con nada. Porque esa es la realidad. No se está pagando nada absolutamente a los profesores del bilingüe. Y nosotros creemos que, igual que a igual trabajo, igual salario, a más trabajo, más salario. Estos profesores tienen que tener un complemento específico que incentive que lleven a cabo ese esfuerzo. Tampoco, por desgracia, existe una homogeneidad en los alumnos que entran en el bilingüe. Te puedes encontrar chavales que tienen un nivel mediano o incluso alto y luego chavales que tienen un nivel muy bajo. Eso dificulta muchísimo las clases. Hay niños que se enteran de lo que dices y otros que no se entrenan absolutamente nada de lo que se está hablando, aunque sea a nivel bajo. Y otro tema que tampoco se va a hablar allí es los auxiliares de conversación. Lo mismo te llegan auxiliares que son absolutamente magníficos, interactivos con la clase y otros que son, pues, estados de sal, que no interaccionan y realmente no vale para nada que estén allí. Entre otros desaciertos, también encontramos que la nueva orden establece que un mismo centro puede implantar las tres modalidades que hay y que al menos tiene que implantar una en todos los cursos. Y además pueden convivir las tres. Nosotros creemos que no se tiene que obligar a los centros a, de manera, digamos que, sin la preparación adecuada, a meterse en un programa de este tipo. Son los propios centros los que deben decidir, cuando consideren que están preparados tanto el centro como su profesorado, pues, adherirse al programa. No olvidemos que este es un programa que nace de la motivación del profesorado. Por lo tanto, nunca debe ser algo que se imponga de manera obligatoria. Porque así lo único que vamos a conseguir, pues, es eso. Digamos que cubrir el expediente y hacer creer que realmente, gracias, tenemos bilingüismo, pero qué bilingüismo y qué calidad de bilingüismo. Y vuelvo a lo que he dicho al principio. Para que el profesorado se sienta motivado, pues, hay que incentivarlo a llevar a cabo ese esfuerzo. Si estamos de acuerdo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que promover la autonomía de los centros, pues, vamos a ser coherentes. No obliguemos a los centros a hacer cosas que no están preparadas para hacer. Y tampoco tiene sentido que determinadas asignaturas se cursen por completo en una lengua extranjera cuando luego el examen, sobre todo en cursos más altos, el examen que tienen que hacer de ingreso en la universidad se haga en castellano. Porque esos alumnos, lógicamente, del bilingüismo van en inferioridad de condiciones con respecto a los otros alumnos. Esto quizás sea más bien un problema del anuncio más que de la propia orden, pero está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Apreciamos la intención que tienen, pero creemos que el sistema que han diseñado, pues, es poco realista y, además, muy, muy complejo. Tiene demasiada complejidad. Y las políticas educativas de nuestra región no podemos hacerlas pensando o con el objetivo de conseguir cierto eco mediático o adhesiones fáciles, porque no tenemos que olvidar qué es el instrumento que sirve para el desarrollo de una sociedad económica, culturalmente y para el futuro de nuestra región. Las políticas educativas tienen que ser realistas y tienen que centrarse, primero, en la dotación económica para que esos centros puedan llevar a cabo esos proyectos y, luego, lo más importante, en la cualificación y en incentivar a esos profesores para que decidan adherirse a este tipo de proyectos. Por desgracia, nuestra región ocupa los últimos puestos en los índices de fracaso y abandono escolar y estamos también situados a la cola en los informes PISA sobre competencia lingüística. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que este proyecto funcione. Pero eso significa que tenemos que hacerlo con calidad, un esfuerzo para hacer un proyecto serio, riguroso y realista, que nos asegure no solo que los alumnos adquieren competencia en esas lenguas extranjeras, sino también en las materias que están cursando en esas lenguas extranjeras. Por ello, lo que nosotros planteamos en esta moción es, primero, la derogación para revisar esa orden que se haría mediante la formación de una comisión de trabajo en la que se desarrollaría entre otros puntos. Nosotros proponemos esto porque es lo que pensamos y lo que creemos que se debe hacer, pero que, lógicamente, ahí pueden entrar lo que lleven los colectivos que estén en esa comisión, pueden entrar más cosas o puede que alguna de estas cosas que nosotros creemos que se deben hacer finalmente se llegue o no se llegue a un acuerdo. Pero creemos que en esa comisión de trabajo tiene que hacerse una redacción de un nuevo programa bilingüe más inclusivo, más sencillo, más realista, que afecte a todos los alumnos del curso en el que se implante y progrese su implantación año por año, desde el principio, desde primero, de infantil, para que luego no nos encontremos con esos desniveles que tenemos ahora mismo cuando entras a un curso de bilingüe. Creemos que también la incorporación al proyecto debe ser voluntaria, que no tiene que obligarse a los centros, sino que ellos, cuando consideren que están preparados, son los que tienen que decidir que se quieren adherir. Que tampoco hay que poner, digamos, mínimos, es decir, que haya asignaturas que se tengan que dar al 100%, sobre todo asignaturas ya en cursos más altos, porque, como digo, eso puede traer problemas también a la hora de esas pruebas en el exterior. Abogamos más bien por poner mínimos y, luego, en función de la situación o de la adecuación del alumnado en cada curso, pues que los mismos profesores sean los que vayan subiendo ese tanto por ciento. Que se asigne un número de auxiliares de conversación por centro, dependiendo del número de alumnos que estén cursando bilingüe. Y también habría, quizás, nosotros aquí no lo hemos puesto, pero había que ver el tema de filtrar un poco esos auxiliares de conversación para que realmente se iban para algo. También, eso lo he comentado al principio, creemos absolutamente necesario que el profesorado que esté en los proyectos de bilingüismo reciba un complemento específico en función del número de horas que imparte. Es decir, a más esfuerzo, a más trabajo, eso, lógicamente, hay que recompensarlo y incentivarlo. Y con esos 400 euros, desde luego, no queremos que sea la forma de eso. Como ya he dicho, no paga ni las matrículas. La consejería, además, tiene que asegurarse que ese profesorado tiene la cualificación necesaria. Y, además, muy importante mantener en el tiempo, digamos, el reciclaje de ese profesorado. Porque no hay cosa que se pierda con más facilidad que una lengua extranjera si no te reciclas constantemente, si no la usas constantemente. Y, lógicamente, garantizar un sistema de evaluación. Ver si lo que estamos haciendo tiene unos resultados y si esos resultados realmente son los que esperamos. evaluar, lógicamente, lo que estamos haciendo. Y, por último, desde la propia consejería, pues un seguimiento y un apoyo a esos centros, esos directivos y ese profesorado que está en este programa bilingüe. Bueno, en definitiva, lo que pedimos, señorías, es que, ya que estamos hablando de educación, seamos serios y no hagamos populismo. Hagamos, pues eso, proyectos serios, realistas y que realmente se puedan llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9381, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Debatimos hoy una moción del Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre implantación de un nuevo modelo de programa bilingüe en la región de Murcia. Y lo proponen a través de dos acciones. Por un lado, con la derogación de la orden del 3 de junio, que regula el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras. Y, por otro, proponiendo la constitución de una comisión de trabajo para el desarrollo de una nueva orden. Al respecto, hemos presentado una enmienda en el sentido de revisar, que no de derogar, la citada orden. No pensamos que la solución sea derogar, por un lado, por motivos obvios, pero, sobre todo, por el poco recorrido que tiene la misma actualmente. Pensamos que plantean cuestiones en las que tenemos posturas muy cercanas en los acuerdos que proponen en su punto segundo. Es por ello que respetamos en gran medida las sugerencias o acuerdos que plantean y que estoy seguro que podrían mejorarse a través de la comisión de trabajo que proponen. La comunidad autónoma se encuentra como la tercera que mayor esfuerzo está haciendo y que más está creciendo en el tema del bilingüismo. Y, además, la propia sociedad también lo ha manifestado en los presupuestos participativos, como se decía el jueves pasado, que el bilingüismo se encuentra entre las principales acciones a las que hay que destinar un mayor esfuerzo presupuestario, porque, obviamente, todas estas cuestiones, muchas de las cuales se ha planteado, requieren un mayor incremento de presupuesto. Paso a tallar nuestra postura frente a las propuestas que nos realizan. Respecto al apartado primero del punto segundo, redacción de un programa bilingüe sencillo e inclusivo que garantice la igualdad de oportunidades. Decir que la orden de 3 de junio tiene en cuenta la atención a la diversidad del alumnado, que está reflejada en su artículo 12.1. La consejería ha tenido en cuenta el hecho de que nuestro alumnado no presenta las mismas características, por supuesto, ni estilo ni ritmos de aprendizaje, mediante la adopción de medidas para que este sistema pueda ser seguido con aprovechamiento por todos. Solo en el caso de que la totalidad de los centros oferten el sistema bilingüe estaremos hablando de igualdad de oportunidades, entendemos nosotros. Respecto al apartado segundo del punto dos, incorporación voluntaria al programa bilingüe por parte de los centros, la consejería aboga por un modelo que contribuye a alcanzar las competencias en lengua extranjera, por lo que es una prioridad el dominio de una segunda lengua. Solo conseguiremos este objetivo si la totalidad de los centros oferta este sistema de enseñanza. No obstante, depende de la voluntad del centro decidir el momento y el nivel en el que incorporarse al sistema, pero sin perder el objetivo de ser impartido en la totalidad de los centros. Respecto al punto tercero, acuerdo para designar centro bilingüe aquel que imparta un mínimo del 30% de horario lectivo en otro idioma, aquí sí que entendemos que no procede obligar a impartir un mínimo del 30%, pues existirán centros que no dispongan tal vez de profesorado habilitado aún o de recursos humanos o materiales, dejándolos excluidos de un sistema que por derecho les pertenece. Respecto al apartado cuarto, el punto segundo, asignar un número de auxiliares de conversación por centro en función de su tamaño, ya se están asignando a los centros en función del número de grupos en los que se imparte el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras, así también como en función de las líneas que tiene el centro. Respecto al punto quinto, al apartado quinto, complemento específico en función del número de horas que imparten, actualmente reciben un reconocimiento en crédito, no obstante, si nos acepta modificar el punto uno en la revisión de la orden, pues, por supuesto, se puede analizar otro criterio de complemento. Respecto al apartado sexto, asegurar a maestros y profesores una formación previa a través de un plan de formación específica, sistemática y constante. Sabe usted que la consejería, junto con el centro de profesores y recursos, ha ofertado distintas actividades de formación en respuesta a las necesidades expresadas por ellos mismos, por la total y los centros, aquellos que han querido, han tenido la oportunidad de expresar sus necesidades. Ya se encuentran, así mismo, convocadas actividades formativas para acreditación en inglés de nivel C1 en primaria y secundaria y otro en metodología AICLE. Además del incentivo, 400 euros para quien adquiera el B2, que, bueno, pues, considera insuficiente, seguramente, pero, bueno, pues, es un paso. Y voy concluyendo. Respecto al apartado séptimo, garantizar un sistema de evaluación que asegure que los alumnos van adquiriendo los conocimientos necesarios, pues, yo le recomiendo la lectura de los artículos 24 y 25 del capítulo séptimo sobre evaluación interna y externa, porque yo, sinceramente, tras su lectura creo que ofrece una amplia respuesta al acuerdo que ustedes reclaman. Sin embargo, pues, lo que les estoy aumentando, a la luz de la posible revisión que no derogación, pues, se puede plantear en la comisión de trabajo. Y, por último, en respuesta a su demanda del apartado octavo, comentar que la consejería realiza el correspondiente seguimiento del sistema y ofrece el apoyo necesario tanto a los equipos directivos como al profesorado. Por tanto, como les anunciaba al inicio, entendiendo que todo esto es mejorable, por supuesto, vemos lógico que se realice mediante la revisión de la orden y no a través de su derogación. Postura que, en caso de ser aceptada, nuestro partido lo apoyaría. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Carrasco. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9382, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Ludeña López. Gracias, señora presidenta. La orden que puso en marcha el Gobierno regional el pasado 31 de junio se hizo sin que se haya realizado una evaluación de los años anteriores de aplicación del sistema de enseñanza bilingüe. Hemos pasado de lo que era un programa experimental a un nuevo marco normativo sin tener datos objetivos sobre los resultados de dicho sistema. Además de todo esto, esta nueva orden se aprobó, desoyendo las propuestas sindicales y, como es costumbre en la Consejería de Educación, una orden que con prisas se ha olvidado de la propuesta más importante y reiterada por la comunidad educativa, de realizar la evaluación previa del plan experimental antes de decidir sobre la generalización del mismo. Lo primero que hay que hacer cuando se quiere generalizar un programa debe ser diagnosticar los aciertos y carencias de la actual política educativa en esta materia y después tomar decisiones al respecto, que es lo que piden los docentes y las familias que en la actualidad imparten y reciben la enseñanza bilingüe en la región. El actual modelo es un modelo erróneo y lo sabemos todos, que lejos de lo esperado no consigue mejorar los niveles de adquisición en lengua extranjera y lo que está pasando es que se está empeorando el nivel de adquisición de conocimientos del resto de las materias, cuyos contenidos se explican en una lengua que el alumnado no domina. Los últimos datos de aquellas comunidades en las que se ha evaluado nos dan la razón y han evidenciado que el nivel de los alumnos bilingües de las materias que se dan en inglés es más bajo que el de las que se dan en español. Un reciente estudio de la Carlos III de Madrid certifica esos datos. En Murcia el sistema es más caótico todavía. El modelo de primaria es diferente al de secundaria. En primaria todos los alumnos del colegio que imparten inglés de ese colegio bilingüe imparten asignaturas en inglés. En secundaria solo aquellos de los grupos bilingües. Pero además, con la nueva normativa nos encontramos tres modelos bilingües para los colegios. Con frecuencia nos encontramos centros con varias discriminaciones. En algunos casos hay alumnos que han pedido seguir el programa bilingüe y en otros no. O en secundaria, donde nos encontramos alumnos en unos grupos mejores y no en otros. Pero lo que está claro es que existe una discriminación. Además, creemos desde el grupo parlamentario que la consejería comenzó la casa por el tejado. Sin la formación adecuada del profesorado que imparte la enseñanza bilingüe no hay una formación de calidad. La extensión del programa bilingüe se ha hecho sin tener garantizada la capacitación en esa lengua en su totalidad de quienes lo tienen que llevar a la práctica. El Gobierno regional no ha puesto en valor una vez más a los profesionales educativos. No les ha ofrecido la posibilidad de una formación adecuada y con los recortes se ha mermado su capacidad para la misma. Si el emisor tiene limitada su capacidad como comunicador y el receptor limitada su capacidad como oyente, el mensaje que se transmite no puede sino estar limitado precisamente porque el código utilizado no es el propio. Por todos es sabido que aquellas familias que tienen más posibilidades económicas contratan clases extras en academias privadas para mantener el nivel, con lo que estamos asistiendo a una discriminación según el nivel económico de los padres. No es conveniente imponer la implantación a aquellos centros que no desean implantarlo. Y muy importante, lo que hace falta para implantar un buen programa bilingüe es un plan de formación del profesorado que se va a incorporar y un plan de formación del profesorado que ya está incorporado. No hay un buen plan sin una buena dotación de recursos. Recursos adicionales para que este plan funcione. Tiempos de coordinación, incentivación del profesorado, proyectos, obligatoriedad de contar con auxiliares de conversación, programas de salida al exterior del alumnado y un largo etcétera. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta enmienda, donde la Consejería de Educación tiene que abrir una comisión de trabajo con la participación de la comunidad educativa para el desarrollo, esta vez sí, de una nueva orden consensuada sobre el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras. Muchas gracias. Gracias, señora Luleña. Turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor Molina, desde el grupo político al que represento comparto totalmente la preocupación que ha mostrado con esta moción con respecto a la enseñanza regional y, en particular, sobre el modelo de la enseñanza bilingüe que se está aplicando en nuestra región. Ya venía recogido en los objetivos de Lisboa, se trasladó a la Ley Orgánica de Educación y, posteriormente, a la LOMCE, donde se recogía el marco normativo para desarrollar en las comunidades autónomas las diferentes estrategias con las que se podía abordar la enseñanza bilingüe en los distintos territorios del Estado español. En la región de Murcia se aprobó la estrategia Más Idiomas que tenía como horizonte el curso 2018-2019. Ese objetivo se ha desarrollado en dos órdenes. La primera, bastante consensuada y consentido, fue derogada a partir de la publicación de la segunda, el pasado 10 de junio del 2016. Una modificación que no ha recibido el consenso de los sectores implicados, ni de los padres, las madres, ni siquiera del profesorado afectado y que pone, además, modifica el marco de la enseñanza bilingüe y, prácticamente, llama bilingüe algo que no es bilingüe, que es la enseñanza del inglés. No solamente nos interesa su preocupación por los índices de fracaso y abandono educativo en la región de Murcia, que nos coloca en la cola de los países de la OCDE, sino también en lo que hace referencia a las implicaciones que este tipo de programas tiene sobre la calidad de la enseñanza. Programas que, siendo muy complejos, pueden tener efectos nocivos para el conjunto de la enseñanza. Fíjense que la Fundación FEDEA Estudios de Economía Aplicada ha publicado un informe titulado «Evaluación de un programa de educación bilingüe de España el impacto más allá del idioma extranjero», en el que, comparando desde el año 2004 diferentes comunidades autónomas y diferentes centros, muchos de los cuales es verdad que eran de la Comunidad de Madrid, porque es la Comunidad de Madrid la que, desde el año 2011, ha servido de modelo irradiador para todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ha dado una serie de datos y de conclusiones que son muy preocupantes. En primer lugar, el estudio confirma muchas de las intuiciones de los especialistas educativos, y es que el modelo lo que hace es empeorar los datos sustancialmente en aquellas materias en las que se aplica el bilingüe, fundamentalmente conocimiento del medio y geografía e historia. Datos muy negativos para aquel tipo de alumnado que lleva seis años empleando el inglés como materia vehicular. Sin embargo, los resultados mejoran en matemáticas y lengua, las materias instrumentales, lo que significa directamente que hay un efecto segregador claro en este tipo de modelos de educación. En la prueba de conocimientos y destrezas indispensables se destaca que en las asignaturas en las que se aplica el programa se aprecia un efecto negativo. Y dice, cita textual, nuestros resultados indican que hay un claro efecto negativo de aprendizaje en la asignatura de inglés para aquellos niños cuyos padres tienen como máximo estudios secundarios obligatorios. Es decir, que además el bilingüe tiene un sesgo negativo para aquel alumnado que procede de familias con menor nivel cultural. Es decir, con claridad, el modelo bilingüe que se está aplicando en la región de Murcia es un modelo segregador. Un modelo que tiene consecuencias sobre la calidad de la enseñanza de su conjunto y es un modelo, además, que no tire parangón en el conjunto de la Unión Europea. Además, provoca efectos negativos en la promoción entre las diferentes etapas. No ha modificado en absoluto las metodologías didácticas que siguen siendo igual de herrancias que toda la vida. Todo especialista en lengua extranjera reconoce que para poder adquirir competencias lingüísticas plurilingües hace falta una inmersión lingüística y no están cambiándose las prácticas ni las metodologías. No existe inmersión lingüística ni siquiera a través de las TIC, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ni de los recursos audiovisuales, porque los centros no tienen estos recursos. Y ahí vamos directamente a la norma de la que estamos hablando. La norma que pide su moción del hogar no recoge ningunos recursos específicos para poder aplicar una metodología distinta. No hay formación específica para el profesorado, que simplemente delimitan que tiene que tener una competencia de B2, algo que claramente en algunos niveles no es suficiente. No han participado las familias ni participan las familias en la decisión y en la orientación. Es muy poco democrática. Ni siquiera en la evaluación del alumnado participa el equipo docente. Exclusivamente el director es el que elige qué alumnado promociona y qué alumnado continúa con el modelo. Por tanto, nosotros compartimos su criterio. Esta normativa hay que derogarla. Lo que no podemos compartir es la segunda parte de su moción, porque entra en especificidades que, señor Molina, eso tendrá que verlo, si queremos ser plenamente democráticos, los especialistas, la comunidad educativa, los padres, las madres y, sobre todo, los equipos docentes que trabajan directamente con el alumnado. Muchas gracias. Gracias, señor Urrelburu. Turno para la fijación del texto definitivo de la moción por el ponente señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, nos parece bien la enmienda que presenta el Partido Popular. Entendemos que lo que hay que hacer es revisar, poner en marcha esa comisión, que es el punto dos que nosotros decimos, poner en marcha esa comisión, que revise esta orden, porque, efectivamente, estamos de acuerdo, prácticamente, en todo lo que hemos hablado aquí. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho el PSOE, con lo que ha dicho Podemos. Luego diré en lo que no estamos de acuerdo, lógicamente. Pero en el diagnóstico de lo que ocurre sí que estamos absolutamente de acuerdo. Por lo tanto, bien, no derogar, pero sí revisar y, dependiendo de las conclusiones que salgan de esa comisión de trabajo, volver a rehacer esa orden sobre lenguas extranjeras. En cuanto a los puntos que ha ido declarando, el portavoz del Partido Popular ha dicho que los centros se adhieren cuando ellos quieren, pero, en realidad, si ponemos una fecha, decimos que el 18 y el 19 tienen que estar todos adheridos, ahí el voluntarismo, lógicamente, se acaba, porque todos tienen que estar adheridos. Por lo tanto, alguno tendrá que adherirse, quiera o no quiera. Eso creo que tendríamos que revisarlo y buscar más el momento adecuado en el que los centros y el profesorado de ese centro se encuentra preparado para hacer una enseñanza de calidad. Dice que el 30% no tenemos que poner un margen. Bien, bueno, de acuerdo. Es posible que a lo mejor no. De todas formas, el 30% es un margen tan bajo que, realmente, si no se dicen tres de cada diez palabras en inglés, pues no sé qué inglés se está enseñando. Pero, bueno, el complemento específico está de acuerdo en que se revise. Por lo tanto, eso es una cosa que hay que trabajar. Queremos que, a mayor esfuerzo, lógicamente, tiene que haber mayor recompensa. Si no, la gente no se incentiva para esforzarse. En cuanto a la formación, yo he recibido formación. Yo soy profesor del bilingüe. Aparte de los cursos que yo tenía que hacer por mi cuenta, pagármelos en la escuela de idiomas o incluso con profesores particulares. Luego, la formación que me dio la consejería cuando yo iba a entrar en el bilingüe fue, efectivamente, algunos cursos de cómo dar las clases y luego irnos una semana a Oxford. Antes eran dos semanas, después se bajó a una. Ahora yo no sé si hay o no hay viaje a Oxford para muy poquitos profesores. Y, además, no podía repetir. Si te ibas una vez, pues ya no podía volver a ir. Cuando lo importante de estas cosas es el reciclaje. Eso hay que mejorarlo. Sí que hay formación, pero la formación que se da, sobre todo el reciclaje, yo lo veo bastante deficiente. Y, en cuanto a la evaluación, pues sí, teníamos un coordinador de los profesores que dábamos bilingües, pero, bueno, lo que hacía, que era un compañero, pues era simplemente preguntaba si hay algún problema, cómo lo lleváis y tal. Eso no es evaluar. Yo eso no creo que sea evaluar realmente cómo está funcionando. Eso simplemente pues ir día a día solucionando los problemas que surgen. Pero, vamos, estamos de acuerdo. Hay que poner en marcha esa comisión y revisar y rehacer, lógicamente, con las conclusiones que salgan de esa comisión. Y, en cuanto a la enmienda del PSOE, pues podríamos admitir lo que es la primera parte, donde dice que entren los colectivos, etcétera. Eso nos parece bien. Ahora, quiere usted, tanto como podemos, quitarnos lo que nosotros consideramos que se tiene que tratar y lo que nosotros defendemos. Nosotros no tenemos por qué renunciar a lo que creemos que está bien. Luego, en esa comisión de trabajo se llegarán a acuerdos en los que eso se diga que sí o no, o se cambien, o entren cosas nuevas. Pues, por supuesto, estamos abiertos. Ahí no decimos… Lo que decimos es que se tengan en cuenta estos acuerdos o que se trate de estos acuerdos, no estas imposiciones. Por lo tanto, no tenemos por qué renunciar a lo que pensamos y a lo que creemos que se debe hacer. Que luego, en esa comisión de trabajo, se hagan más o menos de esos puntos, se hagan igual como lo pensamos, o varíen, pues lo aceptaremos, lógicamente, porque para eso se hacen las comisiones de trabajo en una democracia. Y ya está. Pero no vamos a renunciar a lo que pensamos y, por lo tanto, no podemos admitir su enmienda tal y como está redactada. Si no quisiera quitarnos esos puntos, pues le aceptaríamos lo que es el enunciado. Así que, señora presidenta, aceptamos la enmienda del Partido Popular y así es como se quedaría el texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Molina Gallardo, por lo tanto, procede ahora que se pronuncien los distintos grupos si aceptan o no la transacción. ¿Grupo parlamentario Podemos? No la aceptamos porque entendemos que la orden hay que drogarla, la orden del 10 de junio y, además, el modelo del punto segundo recogida a moción del Grupo Ciudadanos es un modelo que nosotros no compartimos. Grupo Parlamentario Socialista. No aceptamos la transacción, ya que nuestra propuesta era que se abriera una comisión de trabajo en la que participara toda la comunidad educativa. Lo que no podemos hacer desde este Parlamento es imponerle a la comunidad educativa ya lo que quieren que hagamos. Entonces, desde el Grupo Socialista queremos una orden consensuada, pero sin imposiciones desde aquí. Grupo Parlamentario Popular. Sí, por supuesto. Aceptamos la propuesta del Grupo Ciudadanos y, además, porque entendemos que en esa Constitución, en esa comisión de trabajo, no está cerrada nadie, con lo cual está abierto a la participación de todos. Gracias. 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 Gracias.